Mis amores, en el mundo de las citas en línea, el amor, la pasión y el deseo carnal está a solo un clic de distancia. ¿Qué? ¿Te llevo a tu casa? Prepárate para explorar el emocionante mundo de las conexiones en línea. Paula y Sofía están a punto de demostrarlo en Cite es la chispa del amor digital. Dos corazones que aunque encajan perfectamente, no es siempre suficiente. El destino a veces puede estar jodido. Me acuerdo mucho de tus manos. Paula y Sofía se conectan en línea. Y tienen su primera cita en un club, unos de eso de ambiente. ¿Sofía? Paula. Sí. Les cuento lo que pasó. Paula llega al club como alguien notablemente perdido, con el GPS en mano. Sin embargo, ella dice estar con amigas y dice que solía visitar el club con frecuencia. Me imagino que lo dice para impresionar a Sofía o, al menos, para no parecer aburrida. No, mira, es que la primera parte de la conversación nos la saltamos porque es aburrida y nunca llega a nada, ¿no? Pues ya, afuera, la cortamos. No sé, en parte no la culpo, porque a veces hay chicas que no quieren acercarse a una novata o con las bisexuales. ¿Por qué será? Paula, Laia, Silvia. Hola. Hola. Encantada. Igualmente. Bueno, ellas bailan y conectan, desde besos apasionados hasta desnudarse con la mirada. Y es cuando deciden continuar la fiesta en el departamento de Sofía. De repente vemos a Paula nerviosa, y rápidamente nos damos cuenta de que nunca ha estado con una chica. Aún así, Paula trata de seguir su papel en la novela de chica con experiencia. Pero Paula no sabía que Sofía la había estado observando desde el principio. Y básicamente le dijo a Paula que se nota que es principiante. Tú no has estado nunca con una chica. Lo bueno fue que eso no impidió que Sofía se desnudara en frente de Paula. Y para buen entendedor pocas palabras. Paula la sigue a la ducha donde pasan un rico momento. Ya saben de esas escenas que nos gustan. Después de la noche de magia, yo me imagino un feliz para siempre, pero al contrario, a la mañana siguiente Paula despierta enferma. Claro, por la borrachera. Y con un poco de frialdad. Y tiene los cojones para pedirle dinero a Sofía para ir a buscar a su novio a la estación de tren. No tengo dinero. ¿Me prestas algo? Te lo devolveré, prometida. Aún así, sin rencor Sofía se ofrece a dejarla en la estación de tren. Te llevo. Donde vemos que Paula solo usó a Sofía. Pero también vemos que Sofía es un poco más relajada, conservada, y aunque obviamente le dolió un poco se nota que no coge las cosas muy personales. El segundo episodio nos da un pequeño vistazo al comienzo de su historia de amor, si se le puede decir así. Ya que podemos ver a dos personas totalmente diferentes que de alguna manera encaja bien. O al menos eso es lo que pensé. Aunque me imagino que después de ver a Paula con su chico, Sofía pensó que nunca más la volvería a ver. Y claramente Paula sale como la mala de la película. Ve, corre, te están esperando. Eh, lo siento. Ya en el sexto episodio, aprendemos un poco más de Paula y su historia. Paula tiene una personalidad alegre, de mucha energía, atrevida, conversadora, sociable, y de esas personalidad burbujeantes. Pero tal vez un poco loquita. Paula nos cuenta que ya terminó con el chico. Así que pensé en Sofía, pero como Paula empezó a citar a otro chico, entré en duda. Al principio nos da a entender que estaba amargada porque al aparecer una amiga le robó el novio. Después de una borrachera resulta que en verdad ella dejó al novio porque no dejaba de pensar en Sofía. Salí con una chica pensando que saldría todo mal y podría volver tranquila a mi vida con Roger. ¿Y? Que no me la puedo quitar de la cabeza. Y acepta que es lesbiana. Creo que soy lesbiana. Y ya saben lo feliz que me sentí. Y cómo gira el mundo, y nos da cosas inesperadas. En busca de una segunda oportunidad, Paula busca a Sofía. Y después de 23 mensajes, Sofía decide salir a tomar un café con Paula. Y es cuando aprendemos un poco más de Sofía. Sofía es más cautelosa, reservada, con una energía magnética y se deja querer. Paula trató de convencer a Sofía de que fuera a su casa con ella. Pensé que si después no haces nada, a lo mejor podríamos ir a tu casa. Dios tanto control. Sofía no rompió. Ella demostró lo leal que era a su relación y a sus convicciones. O quizás no quería ser decepcionada otra vez y se estaba protegiendo. También, Sofía estaba de vuelta con su pareja de aparentemente años. Tal vez fue la razón por qué no le contestaba Paula. Y la razón por qué no se fue con Paula. A veces es más fácil evitar las tentaciones que controlarnos. Sofía demostró su fuerza de valor. Paula era un clásico de la chica hetero que trata a una chica por primera vez, de esas que primero sal corriendo por miedo y luego vuelve a pedir perdón, clamando que estaba muy confundida y que nadie le había hecho sentir como ella le hizo sentir. Nadie me había hecho sentir así antes. Desafortunadamente Sofía no tenía la paciencia para ser maestra o entretener autodescubrimientos. O tal vez sí. Pero estaba respetando su relación. O tal vez solo se protegía. Yo no sé tú pero eso la hizo mucho más sexy. Aunque tras una conversación entre ellas nos damos cuenta la tensión, el deseo y las ganas de estar juntas que tenían las dos. Y esa conexión era más profunda de lo que Sofía quería aparentar porque había lágrimas. Y una energía tan grande donde el silencio gritaba más fuerte que cualquier palabra. ¡Qué escena más fuerte! A veces hay conexiones que se forman tan rápido y tan profundas y sin explicación. Y esta es una de ellas. Apareces y... me dices que sí, que eso que se había despertado era verdad. Y entonces yo me hago una película contigo. En cuanto a la serie creo que al pasar los años hay historias que se sienten atemporales mientras otras se sienten anticuadas. Y esta tiene un poco de la 2. Ya que lo de citas de internet hoy es bien común y casi necesario. Mientras el amor de Paula y Sofía le falta mucho por explorar y necesitaba mucho más tiempo. La verdad es que no conocía esta serie hasta que me la recomendaron. Así que un beso bien grande a ti. La serie, también conocida como citas, en español, combina elementos de comedia romántica y drama para explorar las dinámicas de las citas modernas en el siglo XXI, donde el uso de mensajes de texto, aplicaciones de celulares y experiencias virtuales es fundamental en las relaciones amorosas. Por lo general la historia de Paula y Sofía está llena de pasión, deseo, y decepciones. Al final Paula jugó todas sus cartas, sin importarle rogar, su imagen, ser vulnerable. Ella lo dio todo. Algo que toma mucha valentía ser. A veces deseamos que las personas terminen juntas porque parecen encajar perfectamente, pero lamentablemente la vida no siempre es así. Y después de ver esos ojos de perrito perdido yo le pedí a Sofía que le diera otra oportunidad. Lo bueno es que hay otra temporada que le traeré pronto. Así que porfa esté pendiente al segundo vídeo. Bueno, si disfrutaste de este resumen y quieres ver más recaps de películas o series, no olvides darle like y dejar un comentario. Como siempre, gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!